Es posible que esté todo dicho sobre lo que fue Joy Division. Puede que ya se haya publicado todo lo publicable. Existen centenares de vídeos analizando su obra, su legado y lo que supusieron para la historia de la música, pero siempre quedará una pregunta imposible de contestar. ¿Qué hubiera sido de Joy Division si la abrupta y trágica pérdida de Ian Curtis, su carismático vocalista? Pero antes de intentar responder a esta intrigante pregunta en nuestro tercer retro vídeo, ¿qué tal si me apoyas suscribiéndote al canal para que siga haciendo contenido musical en español, me sigues en Instagram y le echas un vistazo a mi colección de clips en YouTube Shorts y TikTok, echamos una monedita a la gramola y que suene la música. Sed bienvenidos a Gramolapop. Como decíamos en la intro, muy probablemente esté todo dicho sobre lo que fue Joy Division. Existen multitud de libros, una película, entrevistas, documentales, artículos y vídeos en YouTube contándonos su historia, su legado y su enorme influencia que sigue estando presente en nuestros días, por lo que quizá no tenga demasiado sentido ahondar en ello. Este vídeo más bien intenta hacer un ejercicio meramente especulativo, con preguntas que jamás tendrán respuesta. ¿Cómo se habría desarrollado la carrera de Joy Division con Ian Curtis vivo? ¿Cómo hubiera sido un hipotético tercer disco del Cuarteto de Manchester? ¿Qué papel desempeñaba Ian Curtis? ¿Habrían seguido el mismo camino que siguió New Order? Para intentar responder a todas estas preguntas, debemos echar la vista atrás. A grandes rasgos de todos es conocido el origen de Joy Division, la variedad de nombres hasta dar con la nomenclatura definitiva que hoy conocemos. Inicialmente Steve Kittens, sugerencia de su primer manager Richard Boone y de Pete Shealy, guitarrista de The Bascox, pero que nunca acabó de gustar al grupo. Posteriormente llegaría Warsaw, en homenaje a Warsaw a The David Bowie y Brian Eno, pero que debido al parecido con otra banda de la época, Warsaw Pact, decidieron buscar otro nombre hasta decidirse finalmente por Joy Division, en referencia al nombre que dieron los nazis al grupo de mujeres judías utilizadas como esclavas sexuales, durante uno de los más tristes episodios de una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, magníficamente retratado en el libro La Casa de Muñecas de Katz Ethnic de 1955. También es conocido el baile inicial de integrantes del grupo, la fugaz aparición de nombres como Terry Mason, Steve Broderdale o Tony Tabak, hasta que finalmente sería Stephen Morris quien se haría definitivamente con los mandos de la batería de Joy Division, y que junto a Ian Curtis, Bernard Sammer y Peter Hook serían los integrantes definitivos de la banda de Manchester. También podemos imaginar lo que supuso para ese grupo de jóvenes asistir en 1976 en su ciudad a un concierto de la banda que estaba revolucionando la música a mediados y finales de los 70 en el Reino Unido, como eran los Sex Pistols. Sex Pistols sonaban horribles y quería ser igual de horrible que ellos, explicaría Bernard Sammer al respecto tiempo después. De esa experiencia nacería Joy Division. Tampoco cabe olvidar la importancia de dos personajes externos al grupo, pero de gran importancia como fueron por un lado el productor Martin Hannett, el cual lejos de tener una gran experiencia en cuanto a producción musical se refiere, experimentaría una enorme evolución al igual que la banda. A medida que Joy Division mejoraban como jóvenes músicos, también lo haría el propio Martin Hannett, un hecho que tal vez contribuyó a que los cuatro de Manchester pudieran dar rienda suelta a toda su creatividad en manos de un joven productor que al igual que ellos, contaba con grandes ideas, pero con limitados conocimientos a nivel técnico y musical. Y qué decir de Tony Wilson, famoso presentador de televisión durante la década de los 70, y que maravillado por la propuesta de Joy Division, haría las veces de mecenas del grupo. Les proporcionaría su primera aparición televisiva, y que junto a sus primeras Peel Sessions de la mano del siempre visionario DJ de la Radio One de la BBC, John Peel, serían el espaldarazo definitivo para el despegue de Joy Division. Algo estaba sucediendo en Manchester, y el popular presentador británico lo sabía, y para ello Wilson no dudó incluso en crear Factory Records, la discográfica creada a la medida de Joy Division, y que permitiría a la banda dar sus primeros pasos. Curiosamente, la trayectoria de Joy Division guarda cierta similitud con otra banda que ya tratamos en el canal, The Velvet Underground and Nico. Si Tony Wilson fue el mecenas de Joy Division, muy similar sería el papel de Andy Warhol para la Velvet Underground. Ambos sintieron una mezcla de admiración artística por lo que estaban contemplando, junto con un sentido empresarial. Ambos no dudaron en facilitar en todo lo posible a sus primeros pasos. Ambos personajes vieron antes que nadie lo que suponían para la historia de la música. Al igual que la banda neyorkina, el trabajo de Joy Division estuvo lejos del éxito comercial. No tuvo premio inmediato, no por lo menos hasta la trágica pérdida de Ian Curtis en mayo de 1980. Al igual que en el caso de la Velvet Underground, la obra de Joy Division es efímera. Tan solo dos discos, Unknown Pleasures de 1979 y Closer de 1980, que hoy consideramos obras maestras, pero que apenas venderían unos pocos miles de copias en un principio. Y al igual que con The Velvet Underground and Nico, todo aquel que compró sus discos acabaría formando una banda de rock. Una obra breve pero de incalculable impacto. Un grupo de jóvenes de finales de los 70, fascinados por el movimiento punk que lo estaba incendiando todo. Quizás su intención inicial era simplemente emular lo que hacían Sex Pistols y The Clash, absortos ante la orgía de ruido, consignas políticas, furia y energía a toda velocidad, sin control, sin filtros, a la primera. Pero pronto se darían cuenta que su misión era otra, la de otorgar al punk de nuevos registros, nuevos matices, tanto que cuesta reconocerlo en Closer, quizás no tanto en Unknown Pleasures, o quizás solo tomaron su energía para expresar lo que llevaban dentro en lugar de denunciar lo que sucedía fuera. Fuera como fuera, Joy Division acabaría representando una revolución, quizás no a nivel social a diferencia del punk, pero sí musical, artística. Cambiaron el fondo y la forma, le dotaron de sentimiento, de intimismo. Miraba hacia adentro y no hacia afuera, destapando lo más oscuro de nuestro ser. Cambiaron las reglas del juego, el bajo proporcionaba la melodía, la guitarra omnipresente en el punk aparecía y desaparecía, a veces salvaje, a veces sutil. La batería insistente de Morris, a veces tribal, junto con el uso de sintetizadores en Closer, adelantándose tal vez a la erupción del Tecno, o inspirándose quizá en Craftwork, y la voz de Ultratumba de Ian Curtis, grave, a lo Jim Morrison, recitando versos de angustia, de dolor, de culpa, mientras danzaba poseído por un frenesí descontrolado. En definitiva, con tan solo dos discos de estudio, un EP y unos pocos singles publicados, tuvieron tiempo de sobra para regalarnos temas imprescindibles de la historia de la música, como Shiloh's Control, Transmission, Disorder, Isolation, Shadowplay y, por supuesto, ese himno que reza en la lápida de Ian Curtis, Love Will Tear Us Apart. Un legado breve, pero imborrable que inspiraría a una infinidad de bandas de su época como The Cure O2, y que cuyos inmensos tentáculos alcanzarían a buena parte de la música siniestra y gótica de los 80, al science pop y un porcentaje incalculable del indie de los 90 y los 2000, llegando incluso a nuestros días, con bandas que ya tratamos en el canal como los irlandeses Fountains Dizzy. Un igualable legado trágicamente interrumpido por el suicidio de Ian Curtis, su carismático líder, el 18 de mayo de 1980. Pero volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hubiera pasado si Ian Curtis no se hubiera suicidado? ¿Cuál hubiera sido la evolución de Joy Division? ¿Qué camino hubieran tomado? Quizá la respuesta sea simple, New Order. Quien piense que de todas formas Kono y Ian Curtis y Joy Division caminaban hacia lo que posteriormente fue New Order, tiene buenos motivos para hacerlo. Como decíamos anteriormente, tanto los ritmos de Stephen Morris a la batería, como la presencia en closer de sintetizadores y una menor presencia de guitarras, hacían presagiar una evolución hacia un sonido cada vez más electrónico. El vanguardismo alemán de bandas como Kahn o Kraftwerk estaba presente en el imaginario de la banda, y Manchester sería una ciudad capital para el aterrizaje de la música Techno y House procedente de Detroit y Chicago, respectivamente, en Europa. Recordemos que el propio Tony Wilson acabaría fundando la Hacienda, esa sala de conciertos y discoteca de culto que sería una de las catedrales de la música más vanguardista. Otro buen motivo para pensar que New Order es la respuesta, es la propia composición del grupo y el reparto de roles dentro del mismo. Joy Division no era la típica banda con un líder carismático al cual los demás seguían. Los de Manchester tenían en Ian Curtis a un líder carismático, sin duda, y cuya contribución en el trabajo creativo de la banda era indudable, pero no eclipsaba en ningún momento la creatividad de Bernard Summer, Peter Hook o Stephen Morris, un caso quizá más parecido al de The Doors y no tanto a The Cure. Otro motivo es la rapidez con la que formaron New Order. Apenas un año después de la trágica muerte de Curtis, lanzarían su primer trabajo llamado Movement, un disco interesante a medio camino entre Closer, The Joy Division y Power, Corruption and Lies de 1983, donde ya claramente los de Manchester publican un disco de Science Pop plenamente reconocible. Siendo todo esto cierto, en mi opinión hay un par de piezas que no acaban de encajar en este complicado rompecabezas. Hay un misterioso eslabón perdido en la evolución de Joy Division a New Order, Para empezar, Movement, primer trabajo de New Order es un buen disco, pero en concreto, a medio camino de muchas cosas, y falta la profundidad que hubiera aportado sin duda Ian Curtis. Movement sigue siendo en esencia un disco de post-punk, y no se me ocurre a nadie mejor que Ian Curtis para liberarlo. En mi opinión el viaje del post-punk a la electrónica y la música de baile era inevitable con o sin Curtis, pero quizá la transición hubiera sido más lenta. Joy Division es una de las grandes bandas de la historia, pero con una obra inacabada, incompleta. En Closer habían encontrado su sonido, es una obra maestra, pero en mi opinión la muerte de Curtis nos privó de esa obra de pura madurez de Joy Division con Curtis a la cabeza, el disco definitivo de Joy Division, su consagración entre los grandes de la historia. La muerte de Curtis precipitó las cosas, el resto de componentes de Joy Division eran un grupo todavía muy joven, con una carrera incipiente que empezaba a despegar, y trataron de distanciarse del pasado lo antes posible. En parte New Order fue una huida hacia adelante que dejó grandísimos discos como Technique de 1989, o el anteriormente mencionado Power, Corruption and Lies de 1983, pero necesitaban alejarse lo antes posible de la alargada sombra de Ian Curtis, una pesada carga que convenía dejar atrás, y qué mejor manera de hacerlo que abrazar con todas sus fuerzas la música electrónica y alejarse del post-punk representado en la figura de Curtis. En definitiva, creo que como al buen boxeador, a Joy Division todavía le quedaba un buen gancho de derechas que asestara a su rival, un penúltimo gran disco de post-punk que cerrara una trilogía mágica, eterna. Aún así, el legado de Joy Division es imborrable, dos discos grandiosos, el nacimiento de un estilo musical que abrió un sinfín de nuevos caminos, el posterior nacimiento de New Order, una banda doblemente mítica, primero por su propia trayectoria musical, repleta de discos inolvidables, y segundo, por sobreponerse al mito de Joy Division y la alargada sombra de Ian Curtis. Fuera como fuera, la historia es la que es, no la que nos hubiera gustado que fuese. Este vídeo no es más que una excusa para poder hacer un pequeño homenaje de fan a una de las grandes bandas de la historia. La realidad es que un trágico 18 de mayo de 1980, Ian Curtis nos abandonaba, en la soledad de su casa y de sus torturados pensamientos. Demasiado joven para morir, demasiado pronto para completar su obra, y poder hacerle una infinidad de preguntas, a punto de saborear un éxito que tenían al alcance de su mano. ¿Cuántas buenas canciones podría haber escrito Ian Curtis junto con sus compañeros? ¿Cuántos sueños rotos? Sea como sea, nunca olvidaremos a Ian Curtis ni a Joy Division. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, apóyame con tu suscripción si quieres más contenido musical como este en español, sígueme en Instagram, y pásate por mi colección de clips en YouTube Shorts y TikTok, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!